La Contraloría Social es el mecanismo de los beneficiarios de manera organizada para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. Funciones de la Contraloría Social. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la ley y a las reglas de operación. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas. Y presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales. Se promueve la Contraloría Social porque es un derecho de la ciudadanía para mejorar la gestión pública y la correcta aplicación de los recursos. Es una estrategia de promoción para que la ciudadanía coachuve con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. La Contraloría Social es el medio para que la ciudadanía participe en la supervisión y vigilancia de los programas y acciones de gobierno. Permite a través de las sugerencias, quejas y denuncias focalizar y mejorar los procesos de transparencia y el uso de los recursos públicos. Además, contribuye a mejorar la percepción y credibilidad de la administración pública. La promoción de la Contraloría Social se realiza a través de las siguientes actividades. Capacitación, reuniones de supervisión y vigilancia, difusión, constitución de figuras de Contraloría Social y a través de la recepción de sugerencias, quejas o denuncias. ¿Qué vigilan los comités de Contraloría Social? Acciones de obra, aquellas como construcción, remodelación o equipamiento de inmuebles. Con esto se busca ofrecer mejores condiciones para el beneficio de la población. Acciones de servicio, son acciones puntuales como campañas de salud, educación, eventos culturales o deportivos. El beneficio es inmediato. Acciones de apoyo, implican un bien directo para cada beneficiario, por ejemplo becas, medicamentos, apoyos escolares, recursos económicos o en especie. ¿Quieres formar parte de la Contraloría Social? Ponte en contacto con nosotros.